¿Habrá condiciones? Jaime Munguía revela la verdad sobre la cláusula de rehidratación en pelea contra Canelo Álvarez. El tijuanense destapó si habrá condiciones en su combate contra Canelo Álvarez. Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía se batirán en el ring el próximo 4 de mayo en una pelea prometedora entre quizá los dos boxeadores mexicanos del momento. Más de una persona se preguntó si el tapatío buscaría sacar ventaja con alguna cláusula de rehidratación. El tijuanense tocó el tema y reveló la verdad acerca de si hay alguna condición pactada. Especialistas como Juan Manuel Márquez se alegraron por el pleito entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Sin embargo, el dinamita mostró su preocupación ante alguna cláusula de rehidratación que pudiera imponer el tapatío. ¿Quién pon? Jaime Munguía destapa que no hay cláusula de rehidratación Jaime Munguía reveló la verdad en entrevista con Provox Televisión, y aseguró que no hay cláusula de rehidratación en el contrato firmado para pelear contra Canelo Álvarez. El tijuanense destacó que subirá el cuadrilátero del Timo Belarena en igualdad de condiciones, así que dará lo mejor de sí mismo con el objetivo de ser campeón mundial indiscutido. La verdad no hay nada, no hay ninguna cláusula, de rehidratación, vamos a llegar parejos los dos al ring, no hay excusa. El campeón silver del CMB se convirtió en el retador mandatorio de la OMS después de sus victorias contra Sergei Derev Yachenko y John Ryder. Únicamente le bastaron dos combates en las 168 libras para ganarse el derecho a enfrentar al monarca indiscutido, por delante de otras opciones como Germán Charlo, Edgar Berlanga o Terence Crawford. Fue así como Jaime Munguía reveló la verdad acerca del contrato que firmó con Canelo Álvarez, y negó que haya alguna cláusula de rehidratación para su pelea. Faltan poco menos de dos meses para el combate que promete paralizar el mundo del boxeo. El tijuanense ha madurado en su boxeo y promete una guerra en el cuadrilátero. El tijuanense ha madurado en su boxeo y promete una guerra en su boxeo.